Muy buenos días con la venia de todos los compañeros. Quiero desde aquí comunicar que he presentado una iniciativa porque construir identidad es fundamental. Y el octavo municipio de solidaridad requiere que su cabecera municipal sea reconocida como fundada un 14 de noviembre de 1902. ¿De dónde viene todo esto? Los historiadores, los cronistas, los investigadores han encontrado documentos conforme los cuales se ha venido celebrando y festejando este día como la fecha de fundación de Playa del Carmen. Sin embargo, esta iniciativa busca que todos contribuyamos a reconocer esa fecha como la fecha cierta en la que una aldea de pescadores llamada Shamanja se constituye en Playa del Carmen. La historia, como muchas de las historias de fundación, es una historia romántica un poco plagada de diferentes acciones pero desde aquí hay que reconocer a esos hombres y mujeres que buscaron en este pedazo de selva un lugar paradisíaco y decidieron fundar una ciudad pero que su descendencia estuvieron rastreando los documentos históricos y encontraron en el Archivo General de la Nación un documento asignado por el jefe o gerente de aquel campamento chiclero en el que le escribe al gobernador entonces de Yucatán porque obviamente era parte de la península y le comenta voy a parafrasearlo un poco y dice hemos logrado abrir una brecha hacia un lugar donde encontramos una bella playa y hemos instalado un campamento y a este lugar lo hemos denominado del Carmen obviamente por ser esta una aldea de pescadores y dada la tradición de la conquista española y ser la virgen del Carmen la patrona de los pescadores la leyenda se va fortaleciendo la intención es mandar una felicitación a playa del Carmen desde aquí que el día de mañana estará de manteles largos y obviamente pedirles a todos que cuando sea turnado se turne a la comisión de cultura correspondiente ayudemos a construir identidad ser quintanarroense es un orgullo que todos debemos y creo que tenemos Quintana Roo tiene la característica sobre todo en la parte norte en la que muchos no elegimos nacer pero elegimos ese lugar para vivir y precisamente el ser humano no necesariamente es de donde viene sino de donde está ayudemos a construir identidad y honremos a playa del Carmen muchas gracias aplausos gracias